¿Qué tal que tengo? Estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Call of Duty Vanguard Y es que ha salido pues una brutalidad de información con un montonazo de cosas acerca de Call of Duty 2021, Call of Duty Vanguard Y las vamos a comentar en este vídeo, tenía pensado subir el vídeo mañana, pero he dicho oye, es vídeo tocho, voy a subir esta noche para que tengáis la información cuanto antes Así que pues tres vídeos hoy, mañana probablemente solo suba uno, dejadle un buen like y una buena suscripción fresquita al canal Porque lo que se viene es bastante, bastante tocho referente a Call of Duty Vanguard En primer lugar, dentro en Warzone tenemos teóricamente la tienda, algo acerca de Vanguard, que no se puede ver porque cuando estoy grabando el vídeo Pues está bugueado, pero imagino que tendrás aquí pues para poder reservar el juego y poder ver los distintos cosméticos que te dan al reservar el juego ahora Ya hablaremos también más adelante de la beta, alfa y todas esas cositas Pero si venimos aquí al menú principal tenemos una nueva carpeta, una nueva pestaña que pone Call of Duty Vanguard compra anticipada Justo pues al lado de Warzone, Cold War y Modern Warfare, ¿vale? O sea que ya aquí en el menú principal, también por darle un poquito de hype al juego y demás Y un poquito de importancia lo tenemos aquí en el menú principal, que si le damos a comprar pues aquí podemos ver la compra anticipada, lo que nos lleva, ¿vale? Dos proyectos de arma, lote de pase de batalla y los distintos aspectos que vamos a tener dentro en Call of Duty Vanguard, ¿vale? Que va a ser Lucas, Polina y Wade y distintas skins de distintas armas como por ejemplo el Breacher fusil de asalto, packs con trazadoras El sniper de precisión Snowstorm con también packs de trazadoras y el subfusil Thunderhead también con trazadoras, ¿vale? Además con esto, que no lo veis porque lo tapa justo mi cámara, tendríamos una nueva arma inmediatamente tanto en Black Ops Cold War como en Warzone Que sería esta skin de aquí, que bueno voy a quitar esto para que lo podáis ver mejor, que es básicamente pues una skin de una PSH Que también veíamos en el trailer que hemos visto durante esta tarde, ¿no? Y la edición estándar pues un poquito pues lo que viene siendo disminuida pues esta recompensa, no todas las que nos pone aquí la versión tocha Y también acceso anticipado a la beta abierta, beta abierta, aquí tenemos el logo del Vanguard, me recuerda de hecho al logo de Vikings La beta abierta pues si el juego sale en noviembre yo creo que harán pues como hicieron con el Call of Duty Black Ops Cold War Y sacarán una beta probablemente en septiembre y otra en octubre, ¿vale? Ya el juego final en noviembre, además ahora os lo voy a enseñar en el Twitter como pues, bueno, da ahí un poquito de teasers la gente de Call of Duty en Twitter Vamos a Twitter y vamos a revisar todas las noticias acerca del nuevo Call of Duty 2021, vamos para allá Vale, estamos ya en el Twitter oficial de Call of Duty, 5 de noviembre Call of Duty Vanguard Aquí vais a ver pues una barbaridad de info que han estado sacando durante esto, que por cierto justo cuando estoy grabando el vídeo es trending topic Warzone Así que parece que la gente pues está hablando del tema, aquí tenemos justo el trailer que hemos visto en el episodio de, bueno, el vídeo de antes del evento en Warzone Y esta es la skin que podemos obtener ya, o sea, ya automáticamente si reservamos el juego A ver, si me vais a preguntar, muchos de vosotros que siempre me preguntáis el tema de, oye, me merece la pena, me reservo el juego Mira, espérate ya que sale algo de gameplay si no tienes clara tu opinión, espérate a que salga en la beta Y ya a partir de ahí decides, o no empezamos ya con los comentarios de, me merece la pena, te lo vas a comprar, no sé qué Yo lo voy a jugar, 100% lo voy a jugar y lo vais a tener aquí en el canal Esto me parece flipante, el meme que han puesto del trailer que dicen Resumen de que el Call of Duty 2021 Nuevo mapa de Warzone, así es Y nuevo sistema anti-cheat De hecho, ahora aprovecho para comentaros que yo lo de Call of Duty Vanguard ya lo sabía desde hace dos semanas Y he estado durante 10 días con toda la información acerca de Call of Duty Vanguard Lo del tema de los zombies, tema del nuevo mapa Con toda esa información dentro de mí Y cuando me preguntaba en el streaming de, ¿sabes algo del Call of Duty? Y yo, a lo mejor No hemos liqueado nada Activision sigue confiando en nosotros Pero básicamente tuvimos la oportunidad de eso, de hablar con Activision Y de también, pues, hacer distintas preguntas a la gente de Activision Que el resumen de las preguntas que pudimos hacerle fue un poco así Hola Activision, ¿qué pasa con el skill-based matchmaking? Next question ¿Va a haber modo liga? ¿Habrá materia oscura o damasco o algún camuflaje similar en Call of Duty Vanguard? Next question ¿Cómo va a funcionar el aim assist en el siguiente juego? ¿Se sabe algo acerca del código de creador? Next question Así que bueno, básicamente en esa reunión pudimos intentar hacerle las preguntas Que sobre todo, pues, más nos conciernen Y que son, pues, más relevantes de Call of Duty Vanguard y de Warzone y demás Y nos contestaron a... Ninguna pregunta Básicamente, pues, irán diciendo cositas en los siguientes meses Para que sepáis que el tito Sina sacó pecho por vosotros Bueno, vamos a seguir viendo cosas acerca de Call of Duty Vanguard Porque ya digo que me parece brutalísimo todo lo que van a hacer Porque es un juego que va a llevar Campaña Multijugador Zombies Desarrollados por Treyarch Dentro en Call of Duty Vanguard Y además Nuevo mapa de la Segunda Guerra Mundial En Warzone Es decir, que ahora mismo tenemos un ecosistema En Call of Duty donde están trabajando Tanto la gente de Raven en Warzone La gente de Treyarch en los zombies La gente de Sledgehammer en Vanguard La gente de Vinox O sea, todos los estudios de Activision y de Call of Duty Relacionados con Call of Duty Están trabajando en el mismo proyecto Y esto hace que sea brutalísimo Y me parece una auténtica locura Pues, haciendo vista atrás A lo que teníamos en los últimos años Me parece literalmente brutalísimo Sí que es verdad que la temática de la Segunda Guerra Mundial Pues me vais a preguntar ¿Qué opino yo? Si a alguien le interesa saber mi opinión Pues, sinceramente, me habría gustado algo distinto Porque de la Segunda Guerra Mundial Ya tenemos Call of Duty World War 2 Relativamente reciente En 2017 Pero, bueno, creo que pueden hacer algo bastante guay Aquí tenemos el Splash Art oficial De lo que viene siendo el juego Y sobre todo, pues, digamos que en este juego No se van a centrar Tanto en un único bando, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial Sino que van a ir variando Pues, según los distintos Frentes Y según los distintos ejes Que hay dentro En la Segunda Guerra Mundial Aquí vemos también otra imagen De Call of Duty Vanguard Yo supongo que el juego tendrá El motor gráfico de Call of Duty Modern Warfare 2019, ¿vale? Esto me parece tochísimo Atentos a esto Porque es que Vamos a tener De salida De salida del juego 20 mapas 20 mapas de salida Son más mapas De los que tiene Call of Duty Black Ops Cold War De salida De los que tenía Call of Duty Modern Warfare Y directamente van a ser De esos 20 mapas Van a ser 16 Pues para jugar 6 contra 6 A lo mejor si hay algún modo De guerra o guerra terrestre También metidos ahí Pero 16 mapas van a ser Para el juego principal Y luego otros 4 mapas Van a ser para Un modo que se llama Champion Hill Que va a ser algo parecido Pues como tiroteo O algo así A ver, no sé si puedo decir Cosas de lo que me comentaron Pero iba a ser un modo juego Y lo cuento igualmente En el que Iba a ser pues Estilo Tiroteo Estilo Battle Royale No nos enseñaron mucho Directamente no nos enseñaron nada Pero iba a ser ahí Un poco de combinación Este modo de Champion Hill Así que Pues me parece increíble Que ya nada más Empezar el juego Pues tengamos 16 mapas A lo mejor Han rescatado algún mapa antiguo A lo mejor son mapas Totalmente nuevos Y algo muy interesante Que no puedo enseñar Imágenes Porque no las tenemos O sea no tengo ningún Contenido grabado Para poder enseñaros En estos días A no ser Bueno El tema es que Algo que nos enseñaron Del juego Que me parece Muy rollo Estilo Battlefield Es que se puede interactuar Con las partes del mapa Es decir Tú imagínate que estás En una habitación Que tiene tablones de madera Típicos de Yo que sé Casas de madera De la segunda guerra mundial Como en el COV 5 O en Call of Duty World War Pues tú puedes Romper disparando Según algunas superficies Algo que no estábamos Acostumbrados a tener En Call of Duty Pues ahora En este Call of Duty Vanguard Se va a poder ver No sé si aquí Más adelante En el apartado Lo dice Pero básicamente Se puede interactuar Con algunas paredes Algunos tablones de madera Que disparas Y haces un huequito Para poder ver Estilo Rainbow Six Estilo Battlefield Como queráis llamarlo No sé qué tal será eso Para jugar al multijugador Pero oye Son variantes nuevas Que sinceramente Pues está bien Que las vayan Incorporando Si vais a preguntar Acerca de la movilidad Le preguntamos también Si va a haber Pues rollo de deslizamiento Como está en el Cold War En Modern Warfare O en Warzone No nos dijeron nada Así que pues tampoco Puedo decir Que tampoco mucho Lo de zombies Desarrollado por Treyarch También continuando La historia del Dark Aether Eso me parece brutal Probablemente también Los mapas del Vanguard Sean gratuitos Los mapas de zombies En Vanguard Sean gratuitos Y esto me parece increíble Porque al final Sí que es cierto Que los zombies Es que quien mejor Lo hace es Treyarch Entonces Que esté haciendo Pues ahora los zombies En Leghammer Con los exo zombies Esos que hicieron En la Password Porque tremenda mierda Ahora Infinity War Haciendo los de El Influid Warfare Es que yo que sé Era un poco Enrayada Es mejor que Todo el ecosistema De zombies Que lo lleve Treyarch Que es quien sabe hacerlo Esto bien No están mal Los de las otras empresas Los de las otras compañías Pero es que Treyarch Es que para mí personalmente Y yo creo que para toda la gente Es top 1 Así que esto es brutalísimo Que vaya a seguir haciendo Los zombies Que quizás por eso Estamos teniendo menos mapas De zombies Actualmente En Cold War Para seguir continuando La historia En el siguiente Call of Duty Esto me parece increíble Y algo también Que estábamos solicitando Y que nos dijeron Pues eso hace 10 días Que es que Con la salida de Call of Duty Vanguard Van a incorporar Un nuevo sistema Anti-cheat No nos han querido Especificar más Pero simplemente No han dicho eso Que un sistema Anti-trampa Se va a venir Con el siguiente juego Con el lanzamiento Del siguiente mapa De Warzone Que ya eso Es algo tochísimo Tendremos que esperar Al 5 de noviembre Para tener toda esta actualización Pero está bien Que durante estos meses Hayan estado trabajando En un sistema anti-cheat Porque por ejemplo Hoy que hemos estado Haciendo streaming Y esperando al evento Literalmente en 4 partidas Nos hemos encontrado A 4 hackers seguidos Ha sido una locura Y a ver Vamos a tener que esperar Hasta noviembre Yo creo que Este transcurso De ahora en agosto Que estamos Hasta noviembre Va a ser un poco De transición Si vamos a tener contenido Pero tampoco Creo que vaya a ser Una locura Dentro en Warzone Ni en Cold War Ni nada Olvidaos de tener Nuevas ubicaciones O algo Todo hecho metido En el Warzone O en Verdans Porque si directamente Van a sacar un nuevo mapa El 5 de noviembre Pues tampoco van a meter Mucho contenido Porque yo creo que Esperarán ahí directamente Y me parece pues Muy guay Que por fin vayan a meter Un sistema anti-cheat Lo necesitaba el juego Mucha gente lo pedía Ahora veremos a ver Cómo funciona Esa es otra A lo mejor te dicen Hemos metido un sistema anti-cheat Y luego sigue funcionando Igual, ¿no? Pero confirmado por Call of Duty Oficialmente nuevo sistema Anti-cheat Que se vendrá Al siguiente Call of Duty Por supuesto Call of Duty Vanguard Pues también llevará Crossplay, Cross Save Y toda la historia Y además pues puedes seguir jugando Cualquiera de los 4 juegos Model Warfare, Black Ops Cold War Vanguard o Warzone Para seguir aumentando tu rango Y el pase de batalla Es que al final Lo están haciendo genial, tío Para poder Tener todo guardado En el mismo perfil Y en el mismo juego Y poder Pues si me apetece jugar al Cold War Pues voy subiendo de nivel Voy subiendo las armas El pase de batalla Eso está realmente Genial ¿Qué más información tenemos? Bueno, esta Este pantallazo me parece También muy guapo De... Esto también Esta parte de la campaña Nos la enseñaron Sí que nos enseñaron un cacho De la campaña Y de verdad lo digo Que a ver No es lo mismo Jugarlo tú En tu monitor O en tu consola O en tu PC Viendo la calidad tocha Que verlo Por compartiendo pantalla Pero se veía guay O sea, tampoco puedo decir mucho Lo que pudimos ver De gameplay De la campaña Se veía muy muy guay Resumiendo Pues vamos a tener Campaña de la segunda guerra mundial Nuevo mapa de Warzone Anti-cheat 20 mapas El primer día Nuevo modo de juego Champion Hill Zombies Hechos por Treyarch Y es gracioso Porque aquí pone Cross everything Cross todo Tanto Crossplay Como Cross Generation Como Cross Progression Para que si te pasas De una plataforma a otra Pues se te guarde Todo el proceso Todo el progreso Mejor dicho En esa cuenta de Activision También confirma Que vamos a tener Actualizaciones gratis Modos gratis Modo de tiempo limitado Gratis Eventos De Seasons Y también celebraciones De la comunidad De forma gratuita En Warzone Y en Vanguard Que es que literalmente Es que nos estamos olvidando Que venimos de Black Ops 3 O de Black Ops 4 Que tenéis que pagar Por jugar al juego Que es que es una O sea, pagar me refiero De microtransacciones Dentro en el juego Pay to win Básicamente Bueno, no lo he comentado Que también es muy importante El tema del gunsmith Vamos a tener El armero de armas También en Vanguard Hay muchas preguntas Acerca de esto De Oye Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Va a matar más rápido Una arma de la segunda guerra mundial Que una arma de guerra moderna? A ver Tampoco tenéis que rayar con eso Ya eso Veremos a ver cuando salga el juego Si es un mapa directamente De la segunda guerra mundial Y no se pueden utilizar Las armas de Modern Warfare O si lo asemejan todo Y hay un balance de armas ¿Algunas armas del Call of Duty Vanguard Sean mejores que algunas del Cold War O del Modern Warfare? Eso pues son preguntas Que tenemos que esperar A que salga el juego Para poder resolverlas Entonces No sé A mí me parece increíble No sé qué opinaréis vosotros Por los comentarios He intentado pues Recopilar la máxima información Posible En este vídeo Lo más importante Nuevo mapa de Warzone Nuevo Call of Duty De la segunda guerra mundial Nuevo sistema anti-cheat Y sobre todo pues Todo el tema de Cross Generation Cross Save Y cross Platform Y cross su puta madre También incluido En Call of Duty Vanguard No sé si me he dejado Algo por comentar Si me he dejado algo Pues podéis ponerlo Por los comentarios Déjale un buen like Una buena suscripción fresquita Al canal Y nos vemos Mañana Consiguiendo la materia oscura De la EM2 Aquí en el channel Un abrazo fuerte Y nos vemos El 5 de noviembre O quizás antes Adiós In el Warzone Yo pego el Warzone In el Warzone Yo pego el Warzone In el Warzone Yo pego el Warzone In el Warzone Con mi squad In el Warzone Yo pego el Warzone In el Warzone Yo pego el Warzone In el Warzone Yo pego el Warzone In el Warzone Con mi squad